Buenas tardes 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 Gracias. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga a mi casa! ¡Venga, chicos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Andro! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Ay! ¡A la siguiente poste aquí en esta banda, ¿vale? ¡ additional! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Bien, bien! ¡Mitro! ¡Bien, bien, bien! ...y entra al lado de central, ¿vale? ...y suba un poco más. Bueno, ya está, ya está. Ah, está bien, perdón. ¡Aquí la va! ¡Dum, dos, 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 dos! ¡Bien! 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 Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 activa de la mainstay. Entonces 감사합니다. Gracias a laentlichada. Gracias. 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 Altao. ¡Hija de puta! Hija de puta! Para el Für. Ahora Vicky, fuera fuera. ¡Vamos! ¡Venga, va! 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 ¡Venga, va!